El día de hoy es el día de hoy. Este año está ocurriendo algo raro, ya que la nieve se está retrasando y todavía no se ha dejado ver. Pero estamos convencidos de que tarde o temprano lo hará. Ya estábamos a 24 de diciembre. Todo el pueblo en su casa y con su familia ya estaban cenando y celebrando la Nochebuena, ansiosos esperando a Papá Noel. Los niños y las niñas, impacientes, ya habían recibido sus regalos. Todos los niños y niñas estaban muy contentos. Pero había un niño muy pobre. Se llamaba Miguelito. Era el único niño del pueblo que no había recibido ningún regalo. Su familia no tenía dinero ni trabajo, pero su único deseo era que nevara esa noche para poder tener un feliz recuerdo de esa noche. A Miguelito le encantaba la nieve. Los días pasaban y no nevaba. El niño desilusionado no paraba de llorar y de lamentarse. Su regalo no llegaba. Todos los otros niños ya lo tenían, menos él, y empezó a perder la ilusión. Solo decía que toda la culpa era suya, que él había pedido el deseo de nevar y que desde entonces no nevaban el pueblo. Los días seguían pasando. Ya estábamos a principios de enero. Se acercaba la noche de Reyes y seguía sin caer un solo copo de nieve. Ya la desilusión había contagiado en todos los habitantes del pueblo. Ya estaba perdiendo la esperanza, pero Miguelito tuvo un presentimiento de que esa noche iba a nevar. Y así pasó. Empezaron a caer copos y copos. A la mañana siguiente estaba todo blanco y la gente se alegró. Felicitaron al niño, que tuvo confianza en la Navidad, y a este no le falló. La felicidad no es solo dinero y regalos. El pueblo comprobó que ese niño pobre era el más feliz de todo, bien de todo, viendo cumplido su deseo. Nevor Navidad.